Gracias, Presidente. Doctor Castro, bienvenido al Senado de la República. Quiero, permítame dar una opinión respecto a la situación en la que usted nos comenta, que usted recibe esta condecoración del orden ecuestre de San Gregorio Magno, que dio Benedicto XVI. Tengo entendido que es una de las cinco órdenes de Caballería de la Santa Sede, que es un honor muy especial, que no se otorga a cualquier persona, y se hace a hombres y mujeres de la Iglesia Católica, muy excepcionalmente a quienes no lo son, y es un reconocimiento a un servicio personal a la Santa Sede. Es lo que yo he encontrado de las características de esta orden, y por supuesto la Iglesia Católica Romana, a través de sus labores habituales, hace este reconocimiento desde la Santa Sede. Y lo menciono porque usted debiese entender que hay una preocupación genuina respecto de quiénes tienen que ocupar los cargos que dejan Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Mesa. La trayectoria de ellos en el marco de la discusión de la Sala Superior es trascendental para el país. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, más allá de los anecdotarios, si están divididos en conservadores y liberales, es importante señalar que lo que ellos han resuelto, lo que ella y él han resuelto, y por supuesto nos motiva a ser muy escrupulosos en que efectivamente puedan ser decididos quienes van a ocupar esos encargos, teniendo claramente una perspectiva como la que ellos están dejando. Y en ese sentido va la preocupación por su aspiración estar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación de esta característica suya, que aun cuando usted nos dio una explicación, a mí en lo personal, por las características de esta condecoración, no me deja totalmente satisfecha, pero la respeto mucho. Supongo que usted, como aquí lo ha dicho en su intervención, tiene presente la Constitución y de manera particular, pues su artículo 40. Pero quiero yo preguntarle sobre varias cuestiones que me importan mucho. Usted sabe que hay algunas decisiones que yo voy a comentar ahora, pero quiero que usted se asuma como ministro. Y en este sentido, en el caso de que hubiese sido ministro en los siguientes casos, quiero que me dé su opinión, si es tan gentil. Por ejemplo, la sentencia de amparo directo en revisión 917, diagonal 2009, al analizar la constitucionalidad del divorcio sin causa en la legislación civil del Distrito Federal. Ese es un caso. Otro que tiene que ver con la declaración de inconstitucionalidad del artículo 19 de la Ley Regulatoria de Sociedades Civiles de Convivencia del Estado de Campeche, que prohibía la adopción de niñas y niños a personas unidas bajo la sociedad de convivencia. Quiero que me dé también su opinión respecto a la sentencia de amparo directo 8, diagonal 2008, en la que el Pleno de la Suprema Corte sostuvo que la reasignación sexual, se decida, que decida una persona, puede comprender o no una cirugía para ese fin, con el objeto de adecuar su estado psicosocial a su físico y de ahí vivir en el sexo con el que se considere plenamente, con el que se identifique plenamente. Y respecto al amparo en el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que las leyes de cualquier estado del país que considere que la finalidad del matrimonio es la procreación y o que lo defina como el que se celebra entre un hombre y una mujer, es inconstitucional. Y finalmente, permítame una pregunta de la sociedad civil que tiene que ver con la gestación subrogada. Usted sabe que este es uno de los mayores retos que afronta el derecho y es precisamente el que es relativo a regular el impacto del avance en la ciencia en la vida de las personas y que implican a su vez la capacidad del juzgador de hacerse de todos los elementos necesarios para dictar el derecho en cierta relación jurídica controvertida. En nuestro país, cada día es más grande el número de personas que buscan la ayuda de la ciencia para la concepción o para tener hijas e hijos. Entre estas técnicas, encontramos la posibilidad de realizar diagnósticos genéticos para buscar el nacimiento de un hijo sano, la adopción de embriones, la congelación de embriones, óvulos o esperma, para su posterior implantación y gestación subrogada. La mayoría de estas conductas se presentan hoy como retos para la aplicación del derecho. En el caso de la gestación subrogada, nos encontramos ante una conducta que incluso en el Senado ha sido objeto ya de una iniciativa, de varias iniciativas, algunas incluso contrapuestas, no todas van en el mismo sentido, y que estamos hoy discutiendo. Sin embargo, quiero que usted nos pueda manifestar a partir de esta pregunta. ¿Podría exponernos el método que utilizaría en caso de ser nombrado ministro para analizar este tema, refiriendo de ser posible los peritajes de los que se haría, los derechos que usted ve en conflicto y la manera de ponderarlos? Por sus respuestas, doctor, le agradezco mucho. De antemano. Gracias, senadora. Tiene el uso de la voz para dar respuesta. Muchas gracias. Bueno, el tema relacionado otra vez con la condecoración, entiendo que genera alguna, por su singularidad, digamos, alguna preocupación, es decir, cuál es la inclinación, digamos, religiosa y moral que eventualmente pudiera tener alguien que va o aspira a ser ministro de la Corte. Creo que los méritos que seguramente se evaluaron fueron más objetivos y no por una convicción personal, cuando menos eso es lo que nos dice el propio documento, ese se me otorgó junto con la presea, digamos, o con la condecoración misma. Y así lo creo. Yo creo que mi conducta y mi manera de actuar fue absolutamente neutral y serví con igual pasión y con igual capacidad a todas las religiones y a todas las iglesias que están representadas en México. y es una etapa de mi actividad profesional de la cual me sentí muy orgulloso porque pude reunir, gracias también a los seis años consecutivos, un acúmulo de experiencia y conocer a muchos de los líderes sociales, perdón, religiosos, también sociales, evidentemente, de todas partes. Pero, insisto, yo quiero interpretar no solamente que es un reconocimiento personal sino también al equipo de trabajo, al conjunto de gentes que trabajamos desde visitas papales o de otros líderes religiosos, maronitas, etcétera, en muchos, en estos seis años de este episodio. Respecto a todas las demás preguntas sobre la Constitución, en el Distrito Federal la regulación de las sociedades de convivencia, el divorcio sin causa en el Distrito Federal, el recogimiento sexual en las cirugías, las leyes del Estado de finalidad de procreación en términos de mujeres, su inconstitucional, gestación subrogada, impacto, etcétera. Yo quiero, a este respecto, volver a insistir en algo que adelanté en mi presentación original. No podría yo adelantar un juicio sin examinar un asunto, sea en la elaboración de la finalidad e idoneidad de las medidas adoptadas, una necesidad de las mismas y su grado de proporcionalidad entre los diferentes principios implicados. Debe optar por elegir el camino de la ampliación de libertades. O sea, yo sí estoy en favor de ampliar esas libertades y protección de derechos, pero necesitaría, desde luego, conocer los planteamientos específicos para que yo me pudiera pronunciar. El juez lo que viene a hacer de alguna manera, ustedes lo saben, es resolver una controversia. Desde luego que hay valores implícitos en estos planteamientos que merecen todo el estudio, todo el respeto y toda la valoración, frente a lo que son nuestros principios concepcionales y los que hemos llamado hoy derechos humanos, derechos humanos o principios de derechos fundamentales. Yo no siento que ahorita me pueda poner esa toga y poder hacer una opinión formada, con un criterio formado respecto de estos temas que sí considero de la mayor importancia y que merecen efectivamente un pronunciamiento claro y definitivo, bueno, definitivo en los términos que podemos hablar, definitivo en el derecho, que siempre está en evolución, que siempre está cambiando y por eso hay jurisprudencias que también pueden ser sustituidas. Pero yo me declaro sumamente respetuoso de todas estas resoluciones, tendría que conocerlas en sus méritos, en sus análisis, en sus pruebas, en sus alegatos para poder dar una definición formada. De manera que yo sí, apelando al principio de objetividad que tiene la Corte, me reservaría para estudiar estos temas con toda la profundidad y seriedad que esto merece. Muchas gracias. Gracias, senadora de la Peña. Ay, bueno, pues fíjese que estoy sorprendida, porque precisamente lo que le dije es que ojalá que usted tomara una posición que nos permitiera ilustrarnos cómo usted actuaría frente a un encargo de esta relevancia y por lo tanto yo me doy por entendida que usted no me contestó. Y entonces eso me parece que no lo veo yo bien, puesto que usted está aquí compareciendo y está en esta comparecencia, pues también en una disposición de contestar las preocupaciones, las preguntas que nosotros hacemos. Y en este sentido lo que usted me ha dicho es que le da la vuelta para no contestar. Tengo algunas dudas respecto a algunas observaciones que alcanzo a decir y yo tengo claramente que lo que estamos hablando trata de derechos. Y entonces no tener una posición frente a un asunto como es la adopción de personas, de niñas y niños, lo que significa la maternidad subrogada, lo que tiene que ver con los derechos de las sociedades en convivencia, en casos concretos como el divorcio, en conceptos que hubiera sido muy importante escuchar su opinión, qué piensa de si el matrimonio su fin es la procreación, la perpetuación de la especie, por decirlo de otra manera. Me hubiera encantado mucho haberlo escuchado, que me contestara las preguntas. Entonces, en mi conclusión, le digo que no contestó a mis preguntas, lo cual lo lamento mucho. Muchas gracias. Gracias, senadora. Tiene usted el uso de la voz y desea hacer algún comentario al respecto. Simplemente reiterar y ojalá que pudiera entender la posición que en un momento dado uno tiene, porque lo que nosotros pronunciamos aquí, evidentemente, es algo que ya está predefiniendo alguna, digamos, una definición posterior. Y a mí me parece que pudiera ser un tanto cuanto irresponsable de parte de uno. Yo sé que hay mucho interés en saber cómo se razona, y yo por eso decía que para poder resolver un asunto hay que ver una controversia concreta, hay que ver cuáles son los argumentos de las partes, cuáles son los argumentos de la ciencia, cuáles son, es decir, hacer una investigación de veras profunda para ver cuál es la armonización de los valores que están aquí en juego para tener una decisión fundada y motivada y realmente poderla sostener con toda convicción. Y desde luego, cuente usted que lo que yo resolviera con esa toga, en un momento dado lo haría con la más absoluta sentido de responsabilidad.